Mira, ¿eres vegetariano o carnívoro? Las dos cosas, me encantan los vegetales Me encantan las matas, me encanta todo, la carne, el pescado ¿Y tienes novia? No, no tengo ¿Y eso? Bueno, porque la última relación se acabó Y no, estoy soltero Soltero es sin compromiso y disponible No, sin compromiso Mira, ¿y te gusta McDonalds? Sí, pero yo estoy ladillado A veces las papitas que me gustan, que me roban ¿Te gusta el teatro? Sí, me gusta Ir al teatro ¿A cuál vas? Voy a escena 8 Voy a... al de paseo de las mancenas que no soy Tres más Tres más Tres más Tres más Mira, ¿y con cuántas personas has tirado en tu vida? Ja, ja, ja Que de piña es uno que va a hacer Ja, 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 ja Ya voy a prender un cigarro, para mí Mira, yo te voy a hacer una vaina Este... Ya la cuesta O sea, es chévere, me encantan todas esas preguntas Pero ¿cómo yo puedo decir la verdad? Hazle yo este, yo te voy a decir Ay, gracias Es sumamente divertido, para... ¿Ya lo pusiste en ajá? Tú sabes que yo cuando estaba en el colegio, había un para que era burde radical Ajá Yo le decía a él que era terrorista Y... En el salón... O sea, del... del grupo en general De todos los alumnos Había poca... poco porcentaje De ese... de esos terroristas, ¿no? Y terroristas eran los que compraban urbe bikini... Urbe... Que era el... el periódico Y eso... Pero era... Adicto al urbe Y le dice... Chapa, ¿qué te fijas ahí? Puras vainas raras, locas y tal Y después me puse a leerlo Y es súper de pinga Porque son muy claros Para la inquieta de pinga Pero no huyas a la pregunta ¿Con cuántas has tirado? O con... ¿Cuántas personas? Más o menos ahí... No sé, coño No sé, como... No te estoy... Tú eres mentiroso No, 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 no No sé, porque entonces Después tú dices algo Que más o menos... O sea, se veía una realidad Y dice... Si es mogonero, vale No, pero... No, como dos ¿Qué? En serio ¿Dos personas? No, en serio, como siete personas Vamos a creer En serio ¿Alguna fantasía sexual? Yo soy un hombre Que ha durado mucho con mis novios ¿Y alguna fantasía sexual? Ya la cumplí ¿Cuál era? Está con un culito Que me gustaba, vale No, vale, mentira Una fantasía sexual Para, por lo menos A los hombres Dos mujeres Me fascina ¿Y la cumplí? No, todavía no No, es hecho Que cumplí No, no ¿Y perreas al son del reggaeton Todos los films? No ¿Qué es eso? No 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 Baila un ratico y tal, pero yo es que es una cosa loca, a mí se me mete como, no sé, una vaina rara. ¿Con el reggaetón? ¿A qué se te mete? Pues estás prendido en una discoteca y tienes a las carajas, porque la vaina es como sexual ese baile, se pone como se están tirando. No es cómodo, yo creo que es realmente algo sexual. Sí, sí, es un mensaje todo de sexo, métemelo, talas, esto, lo otro. Pero, pero coño, o sea, te motiva, te motiva estar en una discoteca y la tipa esté bailando reggaetón y tal, esa coña partida que tú dices. Dios mío, ¿qué es? ¿Y te has cuadrado a una chica después de perreártela con el son del reggaetón? ¿O sea, has podido cuadrarte a una chica gracias al reggaetón? No. ¿Te quedas ahí picado? No, no, pero no gracias al reggaetón, ¿por qué el agradecimiento del reggaetón que es, pana? Bueno, te estás diciendo que te pones ahí, que todo es sexual, que te... No, que hay momentos donde me lo he disfrutado, pana, porque veo a las tipas, coño, todo el mundo como que se vuelve loco y tú gozas una bola, pero no gracias al reggaetón es que me he cuadrado a la tipa, si me gusta a la tipa, bueno, se ve qué pasa. Ok. Pero no te molestes. No me ha pasado, no, soy muy serio. Mira, ¿y tu trago favorito? ¿Mi qué? ¿Trago? Mi trago favorito, me encanta el martino. Exquisito. ¿Y a qué edad fue tu primera rasca? Coño, mi primera peda fue por culpa de una tipa que me gustaba en la playa. Entonces yo era muy deportista, me surfeaba todos los días, me paraba muy temprano, me acostaba muy temprano y siempre íbamos para la casa de la playa, tenía yo como 14 años. Y entonces después que terminaba de surfear en la noche me ponía pescada y después de irme a ir a acostar a dormir. Y entonces mis primos, mis hermanas, como era una urbanización, ellos iban a la playa así que fogatas, vainas, los cuadros, la gente de la otra organización se pasaba y la chapa me gustaba y le digo una gordita, dame la segunda, así, bueno, tranquilo, coño, no sé qué cosa. Ah, perfecto. Bueno, a los dos días ya estaba todo listo, mira que sí, que tienes que ir tú, yo, verga, yo siempre he sido muy tímido para el primer momento. Ya después tú me dejas y yo, eso es como un paro. Agarras bueno. Bueno, total del cuento que agarro yo y entonces me acerco a la tipa y empiezo, típica película romántica y vengo, camino toda la playa como 3 kilómetros y no les dije un coño. Y dije, bueno, de regreso agarro aire y cuando llegué, no, y todo chévere, sí, que bonito está el cielo, no, sí. Y yo, coño, mira, que de pingobur de estrella. Mira, ¿y tú te vas cuándo? No, me voy al domingo. Ah, está bien. ¿Qué era lo que te iba a decir yo? Nunca le dije nada, bueno, total que llegué a la casa y el primer amigo se la agarró. Y agarró una rechera y dije, así es la vaina, tengo que fumar y tengo que beber. Y me senté al día siguiente a beber, me acuerdo yo, ginebra, sentado, me tomé un vaso y le agarré una pega que no tenés idea. Sí, la peor pega de mi vida, más nunca tomé ginebra. La primera fue. Sí, bueno, y ahí empecé a fumar hasta el sueldo y no para fumar. Mira, ¿y tú cuándo perdiste la virginidad? A los 18. ¿Y no te sobrecargas de problemas porque tienes tu vida personal de Manuel Sosa? Y tus personajes también te meten en un culebrón, ¿no te sobrecargas de problemas? ¿O no te confundes así que de verdad al pego a no mentir? No, lógicamente todos nos sobrecargamos. Yo que soy una persona que casi nunca hablo mis cosas, ¿no? Por ejemplo, en una escena me sentí que me salió mal y drené allá como 20 minutos y se paró la cosa porque no podía parar. Pero yo creo que todo nos sobrecargamos. No solo el estrés, la responsabilidad, los problemas que tengas en tu casa, las cosas que tienes que resolver. Hoy choqué el carro, se espicharon dos cauchos, volví a montar los cauchos y lo que vengo bajando se volvió a espichar otro, se rompió el celular. La escena no salía bien. Todo un problema, pues. No, todo un problema no, todo un buen día. Ok. Mira, ¿y estás de acuerdo con los Mister Venezuela? Porque yo me voy a meter en pedo hoy, ¿vale? No, ¿qué opinas tú de eso? Ser tan menos de belleza, pues. Pienso que si lo hicieran un poco más natural todo fuera mejor. Tanto con las chicas como con los chicos. O sea, no puede existir un Mister Venezuela con pedo. ¡Sin la fuente! No, en serio, o sea, un natural, mira, pana, o sea, claro, mira, o sea, yo soy un Mister Venezuela y no me pongo bikini, sino me pongo unos chores. Y es menos Mister porque la idea está papeada, o un Mister Venezuela gordito, pues. O un tipo, apuesto. ¿Me entiendes? Que tenga cara chévere, o una actitud, una energía, el tipo gano porque el tipo es arrecho. ¿Y te meterías a un Mister Venezuela si te dejan pedo hoy? No, si fuera así de natural y chévere, sí me metería. ¿Sí? Claro, vale, porque voy a conocer cualquier cantidad de personajes ahí. Ok. ¿Y el tamaño importa? Porque es el Señor Venezuela. La cosa no es, eh, 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 Mister Belleza. Mira, ¿y el tamaño importa? No sé. ¿De qué estás hablando? ¿De el tamaño de tu miembro? Bueno, yo creo que sí importa. Hasta el momento yo creo que sí importa. Bueno, aunque siempre me he dicho por ahí. ¿Sabes que mientras más grande mejor? No, 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 tampoco es una exagerada, pero yo creo que sí importa. Bueno, no tanto tan largo, sino el extremo marido. ¿El qué? Sí importa el tamaño, sí importa el tamaño. ¿Y eres malcriado? He escuchado, eh, eh, de varias personas que dicen, no, no, esto está el tamaño, ¿cómo se mueve? ¿Cómo lo gusta? ¿Qué no se te pare? ¿Qué coño vas a decir como te mueve? ¡Oh, no es para nada! Mira, ¿y eres malcriado? A veces. ¿Qué te pone malcriado? Cuando las cosas no salen bien y no se hacen bien. ¿Qué es lo que yo te dije? Ok.